Imagínense, en una época nosotros nos poníamos en los hospitales de cuidado intensivo, no había siquiera intensivistas, no existía la ecografía, menos la tomografía, la hemoglobina, la glicosilada, todas eran cosas que iban a llegar. Se han llegado y la medicina ha crecido mucho, y ha mejorado, se ha hecho mucho más potente. Pero también ha perdido algunas cosas que parecen simples, triviales, pero tienen una tremenda importancia, y parte de la charla está dirigida a ese tema. La pregunta que hacemos es, ¿cómo ayudamos a los pacientes? Realmente la pregunta clave es, ¿cómo ayudar a los pacientes? En el modelo clásico necesitamos llegar a un diagnóstico para tener un buen manejo. Empezamos con síntomas y signos. En esa época la ayuda de diagnóstico existía, y bastante, pero tenía un lugar complementario, que nunca reemplazaba a lo primero. Formulabas una hipótesis diagnóstica y venía el manejo. Pero un modelo frecuente actual, y está con otras letras que son un poquito desdibujadas, los pacientes vienen con diagnósticos. ¿Qué síntomas? No, vienen con diagnósticos. Y los aceptamos, te cuentan. Tiene enfermedad cardíaca, tiene... etcétera, etcétera. Y los síntomas y signos están ahí, un poquito. Y la ayuda de diagnóstica, que ahora ha crecido y para bien ha llegado y es muy extensa, es en la que descansamos demasiado. Para llegar a algo que puede ser incierto, un diagnóstico no muy exacto, y de aterrizar con un manejo. Especialmente en los casos complejos, perder ese dato fuerte de una buena historia, tiene un precio alto. Entonces, hay que asignar valor a la data. Tienes la ayuda de diagnóstica y los síntomas y signos. La idea de diagnóstica es sólida, la vemos como se mide, se toca, pesa. Entonces, vale, claro que vale. Y este papel, si uno se pone a pensar, pesa poquito, es papel, pero al final, si uno lo analiza y lo piensa y reflexiona, pesa más. Pero lo que ha pesado recientemente, o en las últimas décadas, hemos tenido una explosión de idea de diagnóstica. Para bien, para bien. Entonces, no todo lo que hoy día es oro. Igual yo diría que un billetito de los que está al lado pesa más que toda esa masa de ayuda de diagnóstica. Pero estamos deslumbrados por eso, y pesa mucho. Y la atesoramos, y fijamos, y nos ayuda mucho. Y a veces nos exime de hacer una historia, pero bueno, no siempre te va a salvar. Un paciente con un corazón enfermo, no viene el corazón tocándole la puerta. Viene con un paciente lleno de dudas, temores, angustias. Y comprender la enfermedad es un reto, comprender al enfermo es un reto mayor y mucho más gratificante, porque vamos a tener mejores resultados. Por eso, hay que considerar en que las raíces de la medicina, por lo menos cuando se pierde la raíz, la compasión, el escuchar al paciente, el hacer clínica. Ha habido grandes avances en la tecnología diagnóstica. Pero hay uno que siempre está a la mano, y lo usamos poco, que hemos ido relegando, que es los síntomas, la historia clínica, la habilidad clínica, el razonamiento clínico. Bueno, acá el médico está en una silla, la silla, la silla simboliza que nos sentamos a escuchar y tomar la historia, dialogar con el paciente, y nos va a dar grandes resultados, y va a ser una relación positiva, y desarrollan la habilidad. Siempre está a la mano para escuchar a los pacientes y aprender de la enfermedad final de ellos. Gracias. Gracias. Doctor Casas, muchísimas gracias por la exposición. Nos hace, de todas maneras, siempre tener presente lo importante de este tema en cuanto recibimos a un paciente para tomar los primeros datos de su historia, de sus síntomas.